Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo estarán? Qué gusto saludarlos, deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario, pero extraordinario jueves lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida. ¿Dónde andas, mi chan? Estamos totalmente en vivo desde el Volcán Arena. La gran final, mis campeones, la gran final, la gran final entre los equipos de los tusos que traen el jersey en color rojo contra el equipo del escuadrón. Un gustazo saludarlos desde Fosvortecha, muchachones, un abrazote, se les quiere. Hay mil disculpas, como la malla nos interrumpe aquí. ¡Ajá! ¡Cayó el primero! ¡Tómala, papá! ¡Cayó el primero de parte del equipo del escuadrón! Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que ya estén bien. ¡Rigo! Este Rigo es un crack, es un crack del equipo de los cusos. ¡Rigo! Y les digo que, ahí me disculpan, pero vamos a hacer todo lo posible por llevarles mucho mejor la transmisión. Estamos ahorita arreglando... La cuestión técnica. La cuestión técnica. La logística. La logística. La logística. La logística. ¡Uf! Le pegaron, pero sabroso, ¿eh? Bien, marcó la falta. Llegó tarde. Llegó tarde. Llegó tarde el jugador. Bueno. Tú me dices, chap. ¿Qué hacemos? Ok. No, no se puede decir. Yo estoy aquí y no se va a poder. Necesito bajarme. Y acomodarme bien, ¿eh, bro? ¡Eh! ¿Quién me quiere, eh? Bueno. Vamos a... Van a acomodarme bien aquí. Me van a acomodar bien, porque si no me va a dar un santo, pero, pero, santo madrazo. Que... Que mejor me puse aquí atrás de... Cuidado, 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 cuidado. Kieper. ¿Sí? Ahí te vamos a ver. ¿Listo? Pide en mano, pero Pedrito dice que no. Pedrito dice que no. Aquí estamos en el volcán. ¿Me bajo, bro? Y luego la acomodamos bien. No, está bien. ¿Eh? No, no. No es que no se caiga, pero te digo para ponerla... La escalera y... Para... Para ponerla la escalera bien. ¿Sí me entiendes, ah? ¿Sí me entiendes, ah? ¿Sí me entiendes, ah? ¿Sí me entiendes, ah? Para ponerla bien. O sea, ¿para qué? Mira. Esto y no moleste. Uff. Kieper. ¿Sí me entiendes, ah? Yo lo veo. No se pueda arribar. No se puede arribar. Nosotros ya hemos alcanzado. Sí, uno frente y uno atrás. Porque si a los lados... ¡Dios! ¿Dios! Dios! Dios! Dios. 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 Uff. Dios. ¡Dios! Dios. 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 qué hacemos debajo para poner ok va que va para de una vez hacerlo bien no va que va me voy a bajar finalmente está en vivo lo voy a bajar ¡Cantan! Ahí están. Ten cuidado. A ver... ¿Ven? ¿Ven grande? ¿Ven va? ¿Los vamos a bajar? Me voy a bajar para... ¿Para...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya, chido! ¡Eh, chido! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Rigo, me están acomodando la logística, mis campeones, hay mil disculpas, mil disculpas, me están poniendo la logística, la logística para llevarles mejor la transmisión para que se vea clarito, clarito, tómala, cayó el segundo, el equipo del escuadrón 2x0, 2x0 los que traen el jersey en color azul, 2x0, 2x0, Ahorita, mis campeones, voy a hacer todo lo posible para que se vea mucho más clarita la transmisión, que lujo, para que se vea de lujo, ahorita estoy como a los presos, atrás de las mallas, 2x0 ganando el equipo de los Tuzo, se llama Rigo, Rigo, de los Tuzo, Rigo, 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 bien para su compañero, Choco, Choquito, que bárbaro, Choco, que bárbaro, Choco, y allá va Choco, Choco se anima, disparo, pero muy, muy, muy débil, demasiado débil, demasiado, pide el panza, pero no, Pedro dice que no, Pedro dice que no, Rigo, falta ahora sí, y señalada por Pedrito, por Pedrito, entonces ya me subo a la escalera, ok, va que va, me guardas otra vez aquí, bro, tú eres mi auxiliar, gracias, bro, te lo agradezco, no te lo agradezco, solo manténgase en el centro, Chame, ahí mero es, solo en el centro, ahí, no, pues ya está mucho, mucho mejor, mis campeones, de lujo, papá, que bárbaro, Rigo, tómala, 2x1, 2x1, vamos a comer así, 2x1, que bárbaro, si les dijera donde estoy transmitiendo, se quedarían impactados, se quedarían impactados, en donde estoy transmitiendo, totalmente, totalmente, en vivo, desde el volcán, 2x1, 2x1, el equipo de los, de los Tuzos, Chocomessi, Edgar Bonilla, Corjito, Ricky, Álvaro, Carlitos, Jonathan, Román, Román, Rigo, el golazo, y la burrita, con el número 21, el escuadrón, Mata, Zahid, el chino, 14, Moy, el 16, Zimba, el portero, Chipotle, el 19, y Timín, con el número 5, 2x1, ganando el equipo, el equipo, el equipo, del escuadrón, muchísimas gracias, a todos, por sus likes, por sus comentarios, saben que se les quiere mucho, mis campeones, saben que se les quiere, se les quiere mucho, Timín, Timín, ¿para quién? Para este número 20, en los adversales, Mata, seguimos, 2x1, ganando el equipo, del escuadrón, de color, color, azul, color, blue, color, blue, azul, van ganando, 2x1, en la gran final, y la próxima, el próximo, el partido, Next Game, es el equipo, los bicampeones, los bicampeones, los bicampeones, va a ser un partidazazazo, el próximo partido, ese también está buenísimo, ese también está buenísimo, bien, Rigo, el Timín, inmediatamente, le cae a la marca, y ya llegó el defensa, crack, pero Richie, buen jugador, Richie, buen jugador, Richie, lo buscaban, pero no, no llegó, no, no llegó, no llegó, seguimos, seguimos, 2x1, ganando el equipo, del escuadrón, en la gran final, aquí en el volcán, volcán, arena, mis championes, aquí en el volcán, arena, y ahorita les mando saludos, a toda mi gente hermosa, ya saben que los quiero mucho, ya saben que los quiero mucho, a toda mi gente hermosa, gracias por seguir las transmisiones, del champi, gracias, los hermanos, se juntaron, falta de Rigo, este número 11, falta, ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir, championes, Tilín, le cayó bien el número 4, Román, tómala, cercas, el chino, sabroso, le pegó el chino, sabrosísimo, le pegó el chino, y otra vez, el chino, saque de banda, a favor, el equipo del escuadrón, qué sabroso, le pegó, qué sabroso, le pegó el chino, gracias a toda mi gente hermosa, que me ayuda a comentar, y ahorita les voy a leer sus comentarios, y gracias a todos que me siguen en las redes sociales, muchísimas gracias, ya saben que los quiero mucho, los quiero mucho, estamos en el volcán, arena, volcán arena, excelente ambiente, aquí se vive, aquí estoy como si estuviera en México, como si estuviera allá, en mi pueblo hermoso, querido, San Jerónimo, Jalisco también, en Tepic, Nayarit, Rigo, por fuera, tómala, bien, el keeper, bien, el porterazo, gracias, 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 y ahorita les voy a, les voy a leer todos sus comentarios, muchísimas gracias, gracias por sus, por sus corazones, mis championes, Antonio Pérez, un abrazo, Saúl Morán, un tipazo, mi champ, Fran Reyes, quien juega, el escuadrón que va ganando dos por uno, a el equipo de los Tuzos, aquí en el volcán, aquí en el volcán, arena, mi champion, Antonio Pérez, saludos para mi canal, brando, mi champion, como no, aquí te lo saludo, Antonio, claro que sí, brother, aquí también está el amigazo, a un lado de conmigo, Jaime Monrón, saludos, campeón, buen trabajo, todo un martinoli, por el sentido, con todo respeto, desde joyo, saludos, mi brother, se te quiere, bro, Jaime, muchas gracias, mi brother, un abrazote, Antonio Pérez, saludos al amigacho, mi champ, 20, 20, Ricardo Alberto Ríos, leal, saludos del simborro, mi champion, un abrazote, gracias por sus comentarios, y por sus likes, y ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir, mis champions, ayúdenme a compartir, que el partido está sabroso, dos por uno, y allá va Rigo, y allá va Rigo, 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 que bárbaro, se metió como en su casa, Rigo, y toma la papá, ya lleva dos, dos pepinos, ya lleva dos pepinos, Rigo, dos a dos, dos a dos, dos a dos, uf, que bárbaro, que partido, que partido estamos viendo, ya empató el equipo, el equipo de los tusos, de los tusos, de los tusos, Zahid, para quien, para el número siete, en los dorsales, y allá va Tilín, y allá va Tilín, tómala, Román, Román, y allá viene el chinito, el número siete, y allá viene el número siete, que bárbaro, mi brother, vente para acá, vente para acá, mi Julio, vente para acá, mi Julio, vengase, mi Julio, un gustazo saludarlo, que Dios me lo siga bendiciendo, a toda mi gente hermosa, y allá va el chino, y allá va el chino, el chino, el chino, bien Richie, keeper, y allá va, ya entró la burra, donde sea juega la burra, donde sea juega la burra, donde sea juega la burra, que bárbaro burra, y ahí está Richie, que bárbaro burritas, que bárbaro, y allá están burritas, y allá están burritas, que partido, que partido, un gustazo saludarte, mi Julio, que Dios te siga bendiciendo, mi brother, Julio está acá, transmitiendo también en vivo, que bárbaro Julio, que bárbaro, que partido, y que ambiente, se está viviendo aquí, ahorita les voy a dar un paneo, Tilín, ahorita les voy a dar un paneo, que batí, y se acaba la primera parte, que bárbaro Tilín, y se acaba la primera parte, que bárbaro, 3 a 2, 3 a 2, que partido, lleno total, lleno total, aquí les estoy dando un paneo, un paneo, aquí en el volcán arena, aquí en el volcán arena, ahorita les voy a mandar saludos, a toda mi gente hermosa, que nos está, viendo por, la página, gracias, 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 muchísimas gracias, vamos a darle, de Tlacualeche, Tlacualeche, es pueblo, el pueblo, Tlacualeche, Tlacualeche, papá, como no, presente aquí, en la transmisión, totalmente en vivo, Tlacualeche, al Ploquiloro, la mandamos un saludo, la verdad, que, mis respetos, mis respetos, para, los organizadores, un excelente ambiente, que se está viviendo aquí, mi brother, Peter, de árbitro, un excelente ambiente, gracias, gracias, la verdad, muy, muy, muy contento, estar aquí, si, si ustedes observan, no me estoy transmitiendo, van a decir, Champions, que bárbaro, que bárbaro, champ, mira nomás allá, échale papá, échale más tragos papá, échale papá, échale, qué bárbaro, qué bárbaro, de lujo, 3 a 2, ganando el equipo de, el escuadrón, esto lo de Blue, el equipo de, los Tuzos, Chocomessi, Edgar Bonilla, con el 7, Gorgito, con el 9, Richie, con el 14, Álvaro, Carlitos, Jonathan, de portero, el keeper, Román, con el 4, Rigo, Crack, lleva dos pepinos, la burrita, con el número 21, ahí está la burra, está la burra, donde sea juega este señor, donde sea juega, el escuadrón, mata, con el 26, con el 20 mata, es un crack mata, Saib, con el 4, el chino, con el 14, Moy, el chino, metió un golazo, Moy, el 16, Simba, el keeper, Simba, allá está el portero, el keeper, Chipotes, con el 19, y Tulín, con el número 5, el burritas, vamos güey, todos parejos, 3 a 2, burritas, que bárbaro, Rigo, gol, que bárbaro, burras, que pase, y saben que, este es uno de los, goles que puede ser nominado, para Univision, puede ser, puede ser nominado, ese golazo de Rigo, para Univision, el golazo de Rigo, puede ser nominado, en las incomparables, si no, chino, chino, cuidado, hicieron mucha confianza, uf, le pegó, pero no, ya empataron, 3 a 3, 3 a 3, y ya estaba el burras, otra vez, burra, Rigo, que bárbaro, como ves, como ves, pecho frío, 20 en frío, pecho frío, 20 americanista, de hueso colorado, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, la raza mexicana, que está viendo, toda la raza mexicana, que está observando, aquí el partido, totalmente vivo, y allá va Rigo, ese es un crack, el número 11, Rigo, uf, lángaro, avaricioso, se quiso comer solo el pastel, y allá estaba el número 4, ahí solo, le mete el cuerpo el chino, tómala, chipote, chipote, falta, falta, ¿cómo ves, Plotidora? ¿Cómo ves el partido? Uf, gracias a todos por sus likes, quiero ver que, que suelten los corazoncitos, los likes, que se vean, que están presentes aquí, mis campeones, y hay que compartir, porque esta es una final de lujo, 3 a 3, 3 a 3, burritas, 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 ¿para quién? Para Rigo, para Rigo, 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 burra, 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 no, 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 se le acabaron las piernas, se le acabaron las piernas al burra, chinito, 3 a 3, qué partido, qué partido, chulada, tomala, papá, eso, Kipe, saque de esquina, saque de esquina, chipote, qué sabroso le pegó, el número 19, qué sabroso, que lo va a hacer, saque de esquina, saque de esquina, corner, y esto es para chipote, Richie le llega a la marca, le mete el cuerpo, falta, 3 a 3, la gran final, no había falta la otra final, campeones, la super final, es a las 9 y media, si esta está buenísima, imagínense la siguiente, y lo va a hacer chipote, tómala, en la barrera, su disparo, chipote, para mata, para mata, y solo le quedas ahí, solo, saque, se tardó una eternidad, saque, se tardó una eternidad, y nuevamente, falta mano, Jimbo, a favor del equipo, los tusos, 3 a 3, burritas, para Rigo, 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 y allá va Richie, falta, y ahora sí es falta de mata, me lo bajaron, a mata, me lo bajaron a mata, me lo bajaron a mata, 3 a 3, campeones, ahorita le leo sus comentarios, mis campeones, y allá va, Tilín con Richard, Richard hasta atrás, tómala papá, y este Rigo, Rigo para quien, para Chipote, y le ganó la partida, Chipote, que bárbaro Chipote, excelente, no, 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 Rigo, Chipote, Chipote, todo, igual, todos igual, dale, Rigo, Chipote, mete el cuerpo, sabroso, y otra vez la recupera, Chipote, 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 equipe, Jonathan, qué bárbaro, Jonathan, y otra vez, Jonathan, mata, y allá va Burra, 4 contra el Burrita, 4 le va a disparar, tómala, solo, 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 zumbita, 3 a 3, falta, bien señalada por Peter, y yo le voy a mandar un saludo especial a Norma Pérez, saludo Normita, Ricardo Alberto Ríos, un abrazo, Plock y Lora, saludos, Gilbert Méndez, saludo mi brother, Antonio Pérez, un abrazo mi brother, Azucena, saludo, championa, tómala papá, Kipéz, Azucena, saludos, championa, buen tiro, buen, buen, Jonathan, no quiso saber nada, le metió los puños, y la mandó hasta afuera de las instalaciones, y allá va el chinito, chinito, para quien mata, 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 qué bárbaro, mata, qué golazo, qué golazo, que golazo, Kipéz, qué bárbaro, Kipéz, me pongo de pie, es más, voy a terminar la transmisión, vámonos, vámonos, esto ya se acabó, vámonos, a todos que vinieron y pagaron aquí el boleto, el boleto para ingresar a la Volcán Arena, vámonos, con ese golazo, con ese golazo del Tilín, qué bárbaro Tilín, qué bárbaro, 4 por 3, qué golazo Tilín, uf, uf, 4 por 3 va ganando el equipo del escuadrón, qué soberbio golazo, como lo vistes, pecho frío, cómo vistes ese soberbio golazo, tío, 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 tío. No va a hacer el burritas El burritas Burritas Su disparo Bien tapado por La barrera El bote lo tiene Soy Qué bárbaros ahí Y empataron Y empataron 4 por 4 Uff Qué partido no apto para Cardiacos, gracias por sus likes Por sus corazones, gracias, gracias No me manden estrellas No me manden estrellas No me manden estrellas Por favor No me manden estrellas Mejor comenten Y Y Denle like a la transmisión Tres líneas 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 Buen arbitraje de Peter Tomala por fuera No la puede tocar Bien el burritas Uff Cuidado Le meten el cuerpo Sabroso Y allá está el chino Falta Del chinito Y va a ser Chutao Chutao A favor del equipo De Los tusos Rigo Se puede ir adelante En el marcador Rigo 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 Que partido No apto Para cardíacos Le dieron La voltereta Le dieron la voltereta Cinco por cuatro Cinco Tilín 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 Keeper Chino Chinito Mata Y otra vez Y otra vez Saque de banda Mata Y otra vez Que partido A favor del equipo De El escuadrón Gracias a toda mi gente hermosa Que está conectada Y sobre todo Que me ayuda A compartir Muchísimas gracias Carlitos Rangel Un abrazo Mi Carlitos Daniel Smith Ruiz Saludos Pecho frío Un abrazo Karina Muñoz Saludos Championa Azucena Guadalupe Saludos Gilbet Méndez Un abrazo Mi bro Gracias Por los likes Por los comentarios Espero les esté gustando La transmisión Porque Este partido No es Que hiciste Chino No es apto Para cardíacos Con la burrita Con la burrita Y allá va Carlitos Tilín La recupera Con la burrita Con la burrita Se equivoca Se equivoca Y viene El número 16 Para quien Para el chino Y este para mata Y este para mata Chinito Y está mata Y mata Le va a pegar Pedía mano Mata Pero no hay mano Mata Cuidado Quinten Iba a hacer un autogol Iba a hacer un autogol Y allá va Rigo Rigo Tres contra dos Y allá viene el chino Y les digo una cosa El equipo de los tusos El equipo de los tusos Se están cansando Se están cansando El equipo de los tusos Ojo con lo que estoy mencionando Ya no están Regresando nuevamente Como el burritas Y el Rigo Ya no están regresando A defender Keeper ¿Quién la tiene? Chinito Por fuera Tómala El contrarremate A nadie Carlitos A nadie Y otra vez Rigo Qué partido Tan más intenso Y allá va Rigo No hay falta No hay falta De mata Qué bárbaro Mata 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 Por fuera Y allá va Mata Con la burrita Y no No es Su compañero Burra Burra Y Rigo Burra 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 Riquina Burra No lo liquidó No lo liquidó Y se viene el contragolpe Tres contra tres Tilín 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 por fuera Chino 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 Kriper Y otra vez Tilín Qué bárbaro Y otra vez El chino Por fuera Uff Y allá va Burritas Con Rigo Uno contra uno Uno contra uno Qué partido Cinco por cuatro Ganando el equipo De Los Tuzos Rigo Le dieron la voltereta Siempre iban abajo Los Tuzos Y allá viene Falta Dice que no Pedrito Dice que no Juego alegre Papá Juego alegre Rigo Para Rigo 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 Por fuera Era burrita Si se la dio Viera Rigo Y allá va Mata Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos Uff A nadie A nadie Y otra vez Chinito No hay falta Uno contra uno Y allá viene el burra Y allá viene el burra Dos contra uno Los puede liquidar Los puede liquidar Los puede liquidar Ay Diosito Santo de mi vida Que hiciste burra Ya no le funcionaron Las piernas Al burra Ya no le funcionaron Las piernas Uff Que bárbaro Saludos Desde Cuatro Cienegas Coahuila Mi champion Azucena Juárez Saludos Eliazar Estrada Saludos Mi champion Así como los que le mete el gato Chulada de gol Saludos Saludos Desde Cuatro Cienegas Saludos Para Miguel Zúñiga Rafita Miranda Saludos A toda mi gente hermosa Que Dios me lo siga bendiciendo Saludos Para Miguel Zúñiga Rafita Miranda Saludos Hay que darle like A la transmisión Hay que darle like A la transmisión Hay que Hay que Hay que Para que se vea bonito José Antonio López Cárdenas Un abrazo Mi brother Hasta Tepic Nayarit Saludos Juan Labrada No es final Champions Si es final Como no Saludos A Simba Y a toda la clínica Del 18 Mi champion De la clica Antonio Pérez Saludos Mi champion Un abrazo Saludos Desde Mero Zacatecas Mi champion Su amigo El cabo Castro Un abrazo Mi champion Que onda Mi champion Jesús Arón Piscareño Un abrazo Mi champion Como estas Luis Maqueos Un abrazo Mi chilango Que Dios Que Dios te siga Bendiciendo Ya está jugando Dani Esta es La Primer final Que Bueno Ya jugaron Otra La tercera Esta es la segunda La La super final En 20 minutos Más Son 15 minutos Más Tomala papás Si este es un partidazo Imagínense El otro partido Y allá va Rigo Rigo Y no pueden liquidar El partido Que bárbaro Rigo Que bárbaro Rigo Estoy comentando Que si no pueden Liquidar Y toma La papá Que bárbaro Rigo 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 Los tusos Los tusos Tilín Burritas Falta Falta Que partido Que partido Y otra vez Y allá va Quien Edgar 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 10 El número 7 Los dorsales Es el hermano De Rigo Edgar Que bárbaro Edgar Que bárbaro Edgar Uf Burritas 6 a 4 6 a 4 6 a 4 Ya bajó la intensidad El equipo de El escuadrón Puede meterla Se meten en la pelea 6 a 5 6 a 5 Que bárbaro Y el Peter 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 Dice que ya se acabó Peter Cuidado Cuidado Hasta un lado Hasta un lado Se acaba el partido Se acabó el partido Queda campeón El equipo De los tusos Que partidazo Los dieron Que partidazo Los brindaron Que partidazo Los brindaron Uf Que bárbaro Que bárbaro Uf Uf Y recontra Uf Que chulada Una final Que se termine así Que los dos equipos Estén contentos Que los dos equipos Hayan salido Satisfechos Del arbitraje Que los dos equipos Hayan salido Satisfechos De como jugaron La verdad Felicitaciones 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 Lleno total Aquí en el volcán Arena Lleno Total Lleno total Lleno total La dejamos La dejamos La dejamos La tradición No la cortamos Como ven Ustedes que dicen La cortamos O no la cortamos Porque viene La otra final Ustedes que dicen Pues yo creo que si No porque Porque todavía falta Viene la otra final Entonces la cortamos Excelente Felicidades Felicidades Excelente La vamos a cortar Estamos en El volcán Arena Aquí en la Northside Bueno Regresamos En 10 minutos Los quiero mucho Sean tremendamente Bendecidos Y lo mejor De lo mejor Mis campeones Regresamos En la Gran Y un saludo Para Toda mi gente Hermosa Los quiero mucho Bendiciones Saludos Para Freddy Loaiza Saludos Mi bro María Villalobos Saludos Championa Juanito Agüero Saludos Mi brother Oscar Guevara Un abrazo Mi Oscar Rafita Miranda Un abrazo Alainis Alainis López Saludos Championa Fidelina Guerra Saludos Championa Eliacer Estrada Saludos Mi brother Y regresamos Marco Lanza Regresamos En 10 minutos Ya el equipo Allá está Mario Herrera Regresamos En 10 minutos Que Dios me los bendiga Y sean Tremendamente Bendecidos Desde El Volcán Arena Regresamos 10 minutos Tremendos Más Tremendos Gracias.